Estamos muy contentos por haber tres puntos hoy, muy importante, un partido muy importante contra un equipo que tiene muchos puntos, que está arriba en la liga también y claro, estamos muy contentos por tres puntos hoy. Tenemos una gran fuerza de todo el equipo, de toda la plantilla y sí, tenemos muchas lesiones, pero hay otro jugador que dice Juan, como Manuel, por primera vez titulado en el equipo, una gran fuerza de él, estoy muy contento por él, por su jugar y la última tres partidos que ha entrado, una gran fuerza también y todo el equipo y aquí estamos, tenemos 20 puntos en la liga, 7 puntos en la Champions, estamos muy contentos. Estoy aquí para ayudar a mi equipo y hoy también me dio gol, fue gol en el Mestalla, estoy muy contento. Muchos partidos, pocos días para descansar, yo creo que el parón viene bien para nosotros, ahora el tiempo para descansar, tal vez viene la gente para lesiones y ya está, está bien. Para mí el Mestalla es el mejor stadio de España, tal vez de Europa, esta afición es increíble y apoyo mucho y ayuda a nosotros, es muy importante. Gracias.